¿Qué sentiría Angelines si viese cómo está esto? Yo creo que está orgullosa, orgullosa y con pena de no poder vivirlo, ¿sabes? Porque era su sueño. Porque habría que conocerla, ¿eh? Sí. Era una persona que te hacía sentirte enseguida, como si fueras del pueblo, como si fueras su amiga de toda la vida. Pero esa cualidad que tenía Angelines la transmitió a todos. Te parece que no, pero se avanza. Con muchas manos, se avanza, se avanza. Es un pueblo que tiene dos casas y la única calle en la que divide Casa Ramón y Casa Mayo. Hace unos años la maleza había ido cubriendo estos campos y su sinsa había ido desapareciendo un poco de la visión de la carretera. Es un gozo el que se vea nuestra obra. Y la unión que existe entre nosotros perdurará muchos años.